Los Reyes Isabelinos Cuatro guitarras y cuiro, cuatro guitarras y cuiro Los tres reyes van cantando, los niños van adorando Los niños van adorando, en mi bello Puerto Rico Los Reyes Isabelinos, que invitan a celebrar Los Reyes Isabelinos, que invitan al festival Los Reyes Isabelinos, que invitan al festejar Los Reyes Isabelinos, que invitan a celebrar Música La tradición boricua, de la tradición boricua Celebrando en cada esquina, la fiesta de Pifaría La fiesta de Pifaría, con mi gente Isabelina Que los niños y las niñas, que los niños y las niñas Celebren con ilusión Los Reyes Isabelinos, los Reyes Isabelinos Los quieren de corazón Los Reyes Isabelinos, que invitan a celebrar Los Reyes Isabelinos, que invitan al festival Los Reyes Isabelinos, que invitan a festejar Los Reyes Isabelinos, que invitan a celebrar Los Reyes Isabelinos, que invitan a celebrar Cerebral de Pifaría, con el pueblo de Isabelinos, que invitan a celebrar Los Reyes 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 Isabelinos, que invitan a celebrar La tradición de los Reyes Isabelinos, que invitan a celebrar La tradición de los Reyes Isabelinos, que invitan a celebrar La tradición de los Reyes Isabelinos, que invitan a celebrar Gracias por ver el video Gracias por ver el video